Este proyecto del primer día, Mauricio me llamó, me pasó a buscar por mi casa, yo estoy para la 18 a la cerquita y vinimos a ver este terreno, yo dije me encanta la ubicación pero no cabe y ahí empezamos a ver que si cabía porque el terreno era más grande de lo que me parecía es que este me viene bicicleta para otro lugar alrededor de poder verlo en su magnitud y realmente a mí Mauricio le dije, estamos con todos para tocar juntos, nos encanta ustedes saben que insistimos que este tipo de proyectos tienen como base su organización y esto es una creación privilegiada, estamos en una avenida después de las costaneras que tiene más tráfico en el mundo el eje de Maldonado, estamos muy cerca de toda la zona de Maldonado que nos garantiza funcionamiento excelente durante todo el año y estamos en la zona que más está creciendo en el Uruguay hoy con lo cual este proyecto solamente puede mirar hacia un futuro exitoso la verdad que nos orgullecimos mucho, así como la sorpresa tremenda de hace dos veranos lo dejó pensando digamos en qué fin era la vida y cómo no quería tratar de las cosas también debo decir que la empresa demostró que la empresa podía seguir, que la empresa iba a seguir y va a seguir creciendo como yo se dijo, hay una organización montada desde el Ocio de Mauricio pero con un montón de gente trabajando que le da el respaldo necesario para que esto sea una realidad absoluta y total y tangible en que se suele ver las obras marchan bien, no debo hablar de todas las obras porque no me corresponde pero obviamente estamos apuntando a abrir antes de 20 años, en el mes de diciembre los programas armados se vienen cumpliendo muy bien o sea que el proyecto está caminando y si ustedes miran, ustedes ya ven ahí el techo de la planta abajo el sucio que ya está hecho solo falta generar el cerramiento de la planta alta y al tiempo después a los inquilinos decirles que vengan a hacer la terminación de los locales con lo cual la obra va a quedando bien la parte comercial este es un proyecto en el cual cuando conversamos el primer día se vamos a incorporar de más cosas no solamente en el tema comercial por eso, digamos, lo primero fue buscar Google Supermercado obviamente, eso seguimos aquí en Inglesa en Inglesa va a ser el supermercado muy importante de Atlántico hemos buscado luego tener las mejores tiendas y debo decir que hasta ahora venimos logrando en casi la totalidad de los casos el éxito necesario para garantizar las mejores marcas que hoy podemos traer y los mejores servicios con lo cual está un poco más hoy, y esta parte, así como no me correspondía de la obra no me correspondía de la ley, pero ahora mi hija Carolina es la que, digamos, está en la parte comercial a la noche con ella, la que está trabajando firme en el proyecto en este momento nosotros tenemos negocios cerrados que cubren el 65% de la superficie de shopping y negocios en conversaciones razonablemente avanzadas no hablamos de primera reunión como para decir que si hoy tuvimos que rápidamente en pocos días firmar contratos estaríamos pasando el 75% del área alquilada y todos sabemos que los shopping se adquira siempre bien cuando faltan meses no cuando faltan años por lo cual la realidad es que comercialmente el proyecto está muy bien armado también ha estado, digamos, que va a estar ocupado en la totalidad por las mejores marcas de mercado y eso nos deja, obviamente, muy contentos este verano está volviendo una temporada excepcional hemos estado en Punta del Este creo que hemos visto las colas más importantes cuando uno va a estacionar, las distancias a caminar más largas y Punta del Este repleto de gente y todos estábamos acostumbrados en todos los últimos años cuando llegaba a mitad de mes realmente empezaba a aflocar lo que era el febrero muchas veces pasaba en enero y el que se dio casi no ha sucedido y yo creo que hay dos causas que tenemos que ver una causa es la de la pandemia o la pandemia ha hecho que la gente quiera estar más viviendo en otras zonas pasar más tiempo quedarse más tiempo a las acciones teletrabajar y estar más acá y eso ha tenido muchos igual pero por otro lado sabemos claramente que también quizá la pandemia pero más que la pandemia el proceso que ha vivido en Uruguay el proceso que se ha vivido en los países vecinos también que ha traído mucho más gente del exterior para radicarse aquí entonces hoy ya no es aquí en Punta del Este de temporada baja de un minuto de estarán que estaba vacío hoy está lleno y hoy en Punta del Este de hoy fines de enero y cuando fui a estacionar en el puerto de Almeda tuve que estacionar a cuatro cuadras porque estaba todo lleno y todo lleno implica que el lugar donde antes estacionábamos es una aprobación del baradero del hotel y va a dar Chacán con un récord de embarcaciones como nunca se vio eso es el Punta del Este de hoy eso es el maldonado de hoy el maldonado es el pumbón que da aire y trabajo todo eso y eso es el lugar donde el verano próximo seguramente el verano mejor todavía va a estar inaugurando antes del verano este atrán así que también gracias por acompañarnos especialmente a los comerciales que están presentes las prestadoras de servicios que van a estar vinculados al proyecto gracias por acompañarnos a los demás ya venimos en varios shoppings recién una persona decía bueno lo vimos hace pocas semanas en Minas inaugurando nos vemos aquí y a ustedes seguir haciendo cosas juntos y seguir poniendo el reto de arena para Uruguay y la casa gracias por la compañía en Atlántico y repito un orgullo poder estar junto a Dios y a Francisco y a todo el equipo digamos que ha venido para el público muchas gracias tenemos un corto video que queremos mostrar con el avance de la obra de las movidoras de marcas que también van a ser ahí gracias